Una barrera humana que ya se forma en el terreno de juego. Impresionante. Vaya Garrón. Esto se va a poner bueno, mi querido Bayron. Es lo último. Al menos si algún día alguien de nosotros falta, por lo menos irán. Bueno, faltó uno de aquellos que hacía brillo, ¿verdad? Impresionante. Efectivamente, atacará entonces Deportivo López. Y es el que se perfila por ahí. Es el tercer número 32. Y duermo el mocho. Tocha. Hombre, hombre, hombre. Bastante, bastante. Inteligente que por ahí va a funcionar. Mandar al fondo de la red por ahí. Se perfila. El silbante haciendo lo propio. Encantándose de que todo esté en su debido orden para dar. El silbatazo de autorización, señores. Se prepara. ¡Bompea! ¡Bompea! Impresionante, señora. ¡Bompea! 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 De creer, voltea a ver la portería y le dice... ¡Tanto desgraciado! Le sacó, le aflojó la soldadura. ¡Suscríbete al canal!